¿Estás buscando aligerar el peso de tu bicicleta de Gravel y aparte ganar un plus de velocidad? Pues con este manillar Easton F90 AX lo vas a conseguir. La casa Easton con su serie AX pensada para el Gravel y el alto rendimiento ha diseñado este manillar de carbono. Un manillar aero como podemos ver en su corte superior, que es más común de ver en ciclismo de carretera. Tiene evidentemente muchas tallas en la distancia horizontal desde 40 hasta los 46 centímetros. Tiene una apertura, tiene una apertura, un flare de 16 grados para ir muy cómodos cuando vayamos agarrados abajo. Un reach, un alcance de 80 milímetros, ¿vale? Aquí dependiendo de la potencia que tengáis será más o menos cómodo, pero yo creo que se adapta a la mayoría de ciclistas. Y un drop, una caída de 125 milímetros, ¿vale? Nosotros hemos probado este manillar. Lo primero que notamos, ¿vale? Lo primero que notamos en este manillar, aparte de la comodidad, ¿sí? Porque agarrado abajo, agarrado arriba, sí, es un manillar aero. No es muy fin, es decir, nos permite ir bien agarrados si vamos agarrados aquí, ¿vale? En las manetas también se agarra bastante bien. Y cuando vamos abajo también tiene un plus de comodidad. Para aquellos que tengáis un sistema electrónico de Shimano, también tiene la salida inferior, ¿vale? En los dos laterales, para aquellos que tengáis los sprinters podéis poneros el cambio también abajo, ¿vale? Eso estamos diciendo que es un manillar para competición. Normalmente en competición llevan cambios electrónicos de alta calidad y sobre todo pensando en ese sprint final, pues también os puede ser de ayuda. Más cosas de ese manillar, una de las cosas que seguramente estáis pensando ya, el peso. Un peso de 208 gramos en talla 42, ¿vale? Es un peso bastante ligero para ser un manillar aero, que normalmente son un pelín más pesados. Evidentemente, el ancho del tubo 31.8 milímetros, lo que viene siendo habitual en todo tiempo de ciclismo. Tiene un pelín más de rugosidad aquí para absorber mejor las vibraciones, sobre todo a veces pasan tanto en mountain bike como en ciclismo gravel, que tenemos que apretar los tornillos entre 4 o 5 newtons de fuerza. Y en algunos casos, depende de cómo sea y si apretamos uno más o menos, el manillar a veces se mueve un poco. Pues aquí tiene un plus de rugosidad, ¿vale? Para que se agarre mejor cuando anclamos el manillar a la potencia. Ahora vamos con un tema específico de los manillares Easton. Y es que implementa dos tecnologías para ayudarnos a absorber mejor las vibraciones y, aparte, que sea mucho más rígido cuando vayamos a hacer un sprint, un esfuerzo de alta intensidad, ¿vale? Que sea mucho más rígido. ¿Qué tecnologías son? La primera es la Intelligent Flex, que lo que hace es ajustar de forma direccional el comportamiento de la fibra de carbono. ¿En qué se traduce eso? En una mayor rigidez y una mayor absorción en las vibraciones. Pero no solo mayor rigidez y absorción, sino en cuando lo necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos en terrenos rotos o en zonas más de piedra suelta, absorberemos mejor la vibración. Cuando queramos sprintar, el manillar, como aquel que dice, se vuelve un poco más rígido y podremos ir más cómodos y transmitir mucho mejor la fuerza. La segunda es el Tupper Wall. El Tupper Wall, gracias al modelado que hacen por ordenador de la fibra de carbono, lo que permiten es reforzar aquellas partes que lo necesiten, ¿sí? Mediante el diseño que hacen del manillar. Y lo que nos va a permitir es aumentar rigidez y, sobre todo, absorber mejor las vibraciones en aquellas zonas que sean más comunes en apoyar las manos o se note más la vibración. Nosotros lo que sí que tenemos que decir es que hemos probado este manillar comparado con el que teníamos anteriormente, que era uno de aluminio. Y la verdad, aparte de la comodidad y de la ergonomía que tiene, sí que es cierto que cuando vamos en terrenos rotos, hemos notado una mayor sensación de comodidad, como si fuéramos, no en carretera, pero que era más fácil manejar la bici porque no notábamos tanta vibración, ¿vale? Nos ha gustado mucho esta característica. Otro tema que nos ha gustado mucho es que la parte que, aunque sea aero, se coge muy bien, al final la mano plana se coge muy bien al tubo superior, ¿vale? A los que os guste poner las manos en el tubo superior cuando estáis subiendo puertos o en rampas duras o cuando queráis ir más tranquilos, esta parte más plana ofrece una comodidad muy grande. Si hemos de resaltar algún hándicap negativo, por llamarlo de algún modo, es que la tendencia, sí que es cierto, a hacer unas bicis más estéticas y en el caso del manillar es un punto en donde algunos ciclistas que buscan bicis exclusivas quieren todo el cableado interno que no se vea nada. Este manillar no lo tiene, ¿vale? Este manillar no tiene cableado interno, sí que es cierto que lo podemos pasar por dentro de la cinta, pero una vez sale de la cinta ya lo tenemos que poner por donde vaya de la bicis. Si tenemos una potencia que absorbe el cable, pues lo podemos pasar por dentro de la potencia, pero si no ya iremos lo clásico de que la potencia del cable sale del manillar y ya lo tenemos que poner en la pipa de dirección. Resumen, un manillar ligero, 208 gramos, un manillar cómodo, ¿vale? Esto es importante, manillar de carbono pensado para el alto rendimiento, pensado para la competición. Si vosotros sois de estos ciclistas de gravel que les gusta la velocidad y les gusta competir, esta puede ser una muy buena opción por 300 dólares que son unos 270-280 euros. Esperamos que os haya gustado esta review de este manillar. Si queréis estar atentos a más review de productos y componentes relacionados con el gravel, suscribiros, dejar vuestros comentarios si estáis pensando en comprar un manillar, si tenéis alguna duda y sobre todo compartirlo con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima!